A8.info Sindicatos denuncian el ataque a los derechos civiles que ha supuesto la Operación Mate. Estamos aquí porque nuevamente ha habido un ataque, un nuevo ataque por parte de los estamentos judiciales españoles, al dictado, en nuestra opinión, de las fuerzas policiales y del propio gobierno español, que ha conculcado derechos humanos o derechos fundamentales de las personas en Euskal Herria. Estamos hablando de que el artículo 9º de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que ninguna persona puede ser detenida arbitrariamente. Y en nuestra opinión lo que ha sucedido es una auténtica arbitrariedad. Podían haber llamado a declarar a los abogados al juzgado, porque pasan diariamente a los juzgados, pero han preferido montar una operación totalmente propagandística, en base a los intereses espurios del Partido Popular, y conculcando esos derechos fundamentales, tanto de los abogados como de las personas que también tienen derecho a abogado, otro derecho fundamental también que está recogido en la normativa internacional. Además, hemos asistido al encarcelamiento de tres personas, entre ellos el Arbizuarra Fran Balda. Queremos denunciar que un nuevo encarcelamiento, una nueva vuelta de tuerca represiva, cuando no estamos en ese momento, nosotros entendemos que la sociedad vasca en general, y la Navarra en particular, lo que demanda es una solución al problema político que hemos tenido aquí en Euskal Herria, lo que demanda es que se avance en el camino de la paz, que se avance en el camino de la resolución, que se tengan en cuenta las demandas, las necesidades y los sufrimientos de todas las partes, pero que de alguna manera avancemos hacia el futuro, y no quedemos anclados en el pasado como pretende el Partido Popular. Desde el movimiento sindical, defender y mostrar nuestra solidaridad con las personas detenidas, desde nuestro compromiso con los derechos democráticos, nos parece una auténtica barbaridad lo que ha sucedido con la detención de los abogados, de las personas que se encargan de la defensa, en este caso de los derechos de los presos y presas vascas. El Estado español, en este caso con el Partido Popular en el gobierno, sabe que siempre hay un juez dispuesto en la audiencia nacional para llevar adelante aquello que el gobierno plantee por medio de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y en este caso, el juez que se ha puesto a disposición del gobierno es un juez que ha sido cargo político con el Partido Popular en la Comunidad Valenciana y lo que este caso demuestra una vez más es la inexistencia de separación de poderes en el ámbito del Estado. La operación llevada a efecto tiene más que ver con las necesidades electorales del Partido Popular, con las necesidades de tapar los casos de corrupción que le afectan y los malos resultados que le auguran las encuestas en las futuras elecciones que con la defensa de la democracia y con la defensa de los derechos humanos. El Partido Popular es un problema para la normalización política porque quiere ser un problema para la normalización política y no hay que esperar nada. Rajoy ha contestado a quienes esperaban algún signo en el cambio de la política penitenciaria y ha contestado con la detención de los 12 abogados y abogadas para impedir que se defiendan los derechos de los presos y presas vascos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!